Hola a todos y todas, hoy os traigo la segunda parte del rapa del mes de marzo que como sabéis ya os había dicho que tenía un montón de libros pendientes y bueno, vamos con esta segunda parte Bueno, deciros como en otros vídeos que si me veis la nariz la rara es porque la he tenido rota así que me disculpáis pero está volviendo a ponerse en su sitio y bueno, vamos con el vídeo Bueno, por una parte tengo El silencio de la ciudad blanca de Eva García Sáenz de Ulturdi de Editorial Círculo de Lectores es un libro que me ha encantado sale ahora en abril su segunda parte no me acuerdo ahora como se llama la segunda parte pero vamos, me la voy a comprar seguro sí o sí es un libro que está ambientado en la ciudad de Victoria la época actual con un misterio y unos asesinatos en cadena que ocurrió hace unos 20 años y ahora se han vuelto a retomar y de la investigación que hace un policía, un investigador aquí y bueno, tiene mucha trama, muchos intríngulos no vas a saber quién es el sospecho hasta el final vas a sospechar de todos y de nadie, totalmente recomendable bueno, otro de los libros que leí fue este en llamas de John Brady, de Editorial New Age Z es un libro de amor, romántico, pero la verdad que no me ha aportado mucho creo que le di 3 estrellas de 5 ya que si nos cuenta una historia, nos quiere dar como una moraleja de experiencias cercanas a la muerte y demás pero no me ha logrado llegar con lo cual, por eso le di, no sé si fue 2 o 3 estrellas de 5 también otro de los libros que leí fue un manga Doubt 1, que lo veis, de Yoshiki Tonogai lo vais a ver mejor así de Norma Editorial, creo que es no, de Ibrea, perdón de Editorial Ibrea es el primer tomo de esta colección y me ha hecho que quiera leer por lo menos el siguiente tomo lo que nos cuenta es un grupo de adolescentes que juegan un juego pero de repente, pues el juego se vuelve real y tienen que intentar salir del juego lo recomiendo totalmente le di 5 estrellas de 5 y seguramente me compraré el segundo tomo también otro libro que leí fue este Marcado a fuego de Brian Freeman de Editorial Circo de Lectores es un libro que me gustó bastante no sé si le di 4 o 5 estrellas nos cuenta la historia de una investigación de cosas del pasado que han vuelto al presente y bueno, te va a hacer sospechar de todos de nadie de nada, de todo me encanta, además está muy bien narrado no tiene muchas páginas y se lee en breve con lo cual, totalmente recomendable perdón otro libro que leí este es el mejor que he leído del mes, creo es Paranoia de Frank Tillier de Editorial Ancora y del Fin no sé en qué categoría está categorizado va a ganar el mundo actualmente pero yo lo pondría como thriller terror es un libro como con el propio título dice de mucha paranoia mucho pensar hay mucho terror desde mi punto de vista nos cuenta la historia de una persona que se adentra en un juego llamado Paranoia como el propio nombre indica y en el que van a ir pasando cosas va a haber asesinatos de verdad van a intentar salir de ahí todos con vida aunque vaya habiendo asesinatos y la parte final del libro yo creo que las últimas 10-20 páginas es apoteósico el final porque no sabes si realmente sigues en el juego o no sigues en él las últimas 2 2 1 Gracias.